Muy buenas tardes, mi nombre es Anadelia Nakabera, Nakabera, soy artesana del departamento de Risaralda, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, resguardo unificado en Berachamí, Enya, de acá de comunidad de Puerto Leticia, soy artesana. Nosotros trabajamos con este Shakira, que es una piedrita, elaboramos ocamas, collares, aretas, anillos, cinturones, pulseras y otras cosas más, variedades. La economía propia, yo como mujer indígena de acá de Risaralda, entiendo que esta es una economía propia porque nosotros las mujeres elaboramos y con esto nos defendemos el sustento a la familia, como el parte de salud también, la alimentación, vestuario, la educación. También nosotros entramos a colaborar con nuestros esposos o con nuestras parejas. Para Pereira vamos a sacar variedades, varios collares en el mismo colores que ya acabamos como empezar a trabajar, es como crear nueva innovación. Les invitamos, les encuentro economía propia en el Centro Comercial Pereira Plaza del 31 de mayo hacia 3 de junio, la artesanía de Puerto Leticia, que nosotros fabricamos la arte, somos mujeres de la comunidad Puerto Leticia. Gracias. Gracias.